En el video de hoy nos centraremos en esos animales que la gran mayoría piensa son muy tiernos Pero que cuando de verdad los analizas, están espantosos ¿Qué es eso? Y es que en la naturaleza muchas veces, las cosas no son lo que parecen Por ejemplo, esta ranita de aquí está toda chiquita y hermosa Pero si la molestas y luego la tocas, soltará un veneno que te paraliza los músculos y luego te da un paro respiratorio Ahora que lo analizo, básicamente es el mismo caso que con mi novia Y es que les juro que sí se pone bien intensa Ayer no lavé los trastes y ya me quería ahorcar Y cuando no barro bien, me pega en las pompis Pero regresando al tema, lo que estás por ver será una mezcla de ternura con terror Y si no te lo quieres perder, ya sabes qué hacer Aprieta duro duro ese botón de like Suscríbete al canal y ya de paso activa la campanita para que nunca te pierdas uno de mis videos Y ahora sí, relájate y ponte cómodo Porque estás por conocer a un montón de animales que parecen tiernos, pero en realidad son espantosos Vamos a iniciar con uno de los animales que más intriga a los científicos El ornitorrinco Este tierno mamífero es originario de Australia y Tasmania Y como puedes observar, su aspecto es muy pero muy peculiar Pues cuenta con patas y pico como las de un pato Cola similar a la de un castor Y su cuerpo es casi idéntico al de una nutria Pobre cosita fea Y aunque oficialmente este es un mamífero La realidad es que la gran mayoría de los especialistas Lo describen como una mezcla de mamífero, ave y reptil Pobre cosita fea Básicamente este animal es como el clásico amigo que está extremadamente feo Y debido a eso hasta causa ternura La verdad, las cosas como son Sin embargo lo tierno se le quita cuando su lado espantoso sale a relucir Y es que el ornitorrinco también es un animal mortalmente venenoso Ubicado en sus patas traseras, los ornitorrincos cuentan con un espolón Que segrega un veneno, el cual es tan potente que ni con morfina se puede disminuir su dolor Me duele Así que si alguna vez visitas Australia o Tasmania Y te llegas a topar con uno de estos Te recomiendo que por más tierno que esté Mejor ni te le acerques Pues tienden a ser agresivos Igual que mi novia El hermoso animal que ven en pantalla Es conocido como el perezoso de Loris Con sus ojotes marrones Su pequeña carita Y un esponjoso pelaje Este animal le derrite el corazón A cualquiera Sin embargo nunca debes juzgar a un libro por su portada A un platillo por su apariencia A un perfume por su botella A una casa por su fachada O a una mujer por sus nalga El punto que quiero hacer aquí Es que este animalito por más tierno que parezca Te puede mandar a saludar a Diosito de una sola mordida Mmm, que ternura ¿Quieres sacarme un ojo? Pues si un perezoso de Loris te llega a morder Tu cuerpo entrará en un shock anafiláctico Lo cual traducido al español Significa que te asfixiarás poco a poco Hasta caer desmayado Y luego petatearte Aún con toda la tecnología actual Los ecosistemas marinos Siguen estando llenos de misterios Para nuestra especie Y dentro de estos inmensos océanos Existen múltiples variedades de pulpos Algunos muy feos Pobre cosita fea Y otros increíblemente hermosos Y en esta ocasión nos centraremos en uno de los moluscos más tiernos, bellos e inteligentes que habitan los océanos El pulpo de anillos azules Este cefalópodo es la segunda criatura marina más fotografiada del mundo solo por detrás de los delfines Y si aún no te has dado cuenta del porqué Esto es debido al impresionante color de sus anillos y su piel Sin embargo no te dejes hipnotizar por la despampanante apariencia de este pulpo Pues aún cuando lo veas todo chiquito y tierno Dentro de su cuerpo este animal cuenta con el veneno suficiente Para mandar a 15 hombres adultos El pulpo de anillos azules envenena a sus presas por medio de su mordida Así que si algún día llegas a ver a uno en tus vacaciones a la playa Asegúrate de apreciar su belleza pero siempre muy de lejitos Ahora pasemos a mi animal favorito y uno que por cierto nunca imaginé que entraría en esta lista El pingüino Esta elegante ave marina se caracteriza por ser adorable y también un poco torpe Y a diferencia de los animales que ya les he mostrado en esta lista Ningún tipo de pingüino es venenoso Sin embargo a estos pequeñines se les quita lo tierno cuando sonríen para la foto Lo que ves en pantalla es el interior de la boca de un pingüino Y como puedes apreciar esta está llena de pequeños y afilados picos Tanto en su lengua como en su paladar superior Y aunque esto parece una pesadilla Tiene una muy importante razón de ser A diferencia de la gran mayoría de los animales Que cuando se comen a su presa esta ya está bien muerta Los pingüinos tienden a comer presas que aparte de aún estar vivas También cuentan con pieles babosas y resbaladizas Y son esos afilados picos dentro de sus bocas Los cuales les ayudan a que esas presas que aún luchan por escapar Queden atrapadas dentro de la boca de estos animales Así que en pocas palabras Los pingüinos siguen siendo extremadamente tiernos Siempre y cuando no abran el pico Igual que mi novia Los caracoles son uno de los animales más inofensivos y tiernos de todo el planeta Y si vieron el video que subí hace unos meses Sobre animales que parecen chiquitos pero son enormemente monstruosos Les dejo el enlace en la descripción Seguramente recuerdan que hay personas que hasta los tienen de mascotas ¿Qué es eso? Y también seguro recuerdan la gran humillación que pasé Cuando les canté la canción de Caracol Caracolito Algo que definitivamente nunca haría de nuevo No, no, no insistan Aquella vez hasta me hicieron memes y casi lloro Bueno, se las canto de nuevo Pero solo si prometen no burlarse Y aparte dejan un like al video Ok, ahí va Caracol, caracol, caracolito Caracol, caracol Ay, qué bonito Saca tus cuernos al sol Saca tus cuernos al sol Pero regresando al tema El caracol del cual les quiero hablar Es un caracol marino Y es conocido como caracol cono Este pequeñín vive en todos los océanos del planeta Y mide solo entre 20 a 30 centímetros Y aunque su apariencia es muy inofensiva Créeme que bajo ese cascarón Se esconde algo espantoso Los caracoles cono son lo suficientemente venenosos Como para acabar con la vida de un ser humano En tan solo 30 minutos Muchos expertos consideran a estos caracoles Más letales que una mismísima cobra O una serpiente de cascabel Mmm, qué ternura Quieres sacarme un ojo Y es que lo que de verdad hace a estos caracoles Es una seria amenaza Es que los podemos encontrar En prácticamente cualquier playa del globo Y aunque cabe mencionar Que no todos los caracoles cono Son venenosos Si llegas a ver uno No le juegues al valiente Y mejor aléjate lo antes posible Otros de los animales Que siempre evocan gran ternura Son los koalas Pero estos lindos y apapachables marsupiales No son tan tranquilos Como su tierna carita nos hace creer Para empezar Los koalas están armados Con enormes garras Y afilados dientes Pero lo que los hace de verdad muy peligrosos Es su agresivisísimo temperamento Como el de mi novia De hecho los koalas salvajes Suelen pelearse constantemente entre ellos Con la única finalidad De robarse a la hembra de su compadre Y cuando se trata de humanos No dudarán ni un segundo En soltarte unos arañazos O una tremenda mordida Si los haces sentir incómodos Mmm... Que ternura Quieres sacarme un ojo Tan lindos cuando están de buenas Y tan espantosos cuando los haces enojar Otra vez igual que mi novia La verdad las cosas como son Cuéntame si alguna vez has visto en persona Alguno de estos animales Y si tú sabes de otros animales Que se ven tiernos Pero en realidad son espantosos Mándamelos a cualquiera de mis redes Y yo los muestro en un futuro video Pobre cosita fea Chicuelos espero hayan disfrutado De todos estos animales Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme En mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video